La Lluvia de Orión es un proyecto de reconstrucción de memoria del conflicto armado en Colombia, utilizando como vehículo y como lenguajes el arte. Buscamos hacer una reconstrucción diferente a lo que han hecho los medios de comunicación actual, porque creemos que el arte es el mejor medio para poder sensibilizar. El nombre de Lluvia de Orión surgió con el lanzamiento de nuestro portal web, que se llama Lluvia de Orión, y se lanzó con una serie de crónicas sobre el conflicto armado en Comuna 3. Una de las crónicas se llamaba Muerte bajo la lluvia de Orión. Inicialmente el proyecto nace en Comuna 13, con el trabajo de mi compañero Robinson Usuga. Buscamos que el proyecto vaya más allá de Comuna 13, y buscamos expandirlo a las diferentes comunas de Medellín, de Antioquia, y incluso queremos tener un alcance a nivel nacional. Lluvia de Orión 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 porque tienen alto impacto mediático y su empresa también es visible a nivel de este tipo de proyectos. Entonces hemos logrado tener como aliados la Universidad de AFID, Universidad de San Buenaventura, que nos están apoyando en el desarrollo de los diferentes proyectos. Incluso el Centro Comercial Monterrey se ofreció también para proporcionarnos su espacio. Desafortunadamente, no solamente en la Comuna 13, sino a lo largo y ancho del territorio nacional, en los lugares más intensamente que en otros, nuestros antepasados nos han heredado básicamente el tema de la violencia, mucha violencia. Entonces lo que yo propongo, lo que nuestro equipo propone en Lleva de Oriones, es que nos apropiemos de esa violencia que nos heredaron y hagamos algo con eso. Que juguemos con eso, que lo recreemos, que hagámoslo un material que nos permita superar esa situación de conflicto armado. No es negar la violencia armada que nos han heredado, sino al contrario, apropiarnos de ese pasado con miras a un futuro mucho mejor. Inicialmente es necesario aclarar que Lleva de Oriones no está dirigido absolutamente a trabajar con las víctimas del conflicto armado, o las víctimas directas, sino que quiere trabajar con toda la población en general, ¿cierto? Eso incluye a las víctimas porque han vivido de primera mano esas situaciones violentas. Cuando trabajamos con víctimas, lo hacemos a través de un componente que se llama arte-terapia, es decir, un acompañamiento psicológico que permita que esa experiencia dolorosa pueda transmutarse a través del arte. Parte de la desgracia de nuestro conflicto armado nacional es esa indiferencia. Y en estos momentos, desafortunadamente, también se está viviendo en la Comuna 8, Bellahermosa, que es un conflicto armado que está pasando en ese lugar y al resto de la ciudad. Es como si no le importara, como si no estuviera sucediendo. Entonces, nosotros como comunicadores queremos atacar eso, ¿cierto? Promover campañas. Queremos decirle a la víctima, esto ya pasó, ya sucedió. Esto que fue muerte, que fue negación de la vida, ¿por qué no lo convertimos en vida a través de la creación? ¡Gracias!